Hola Yolanda, estamos en vivo, pero vamos a ver tu audio. Por favor, a ver qué tal, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bien. En el fondo. El fondo es el que no puedo poner, le dice que no tengo permiso. Ah, qué raro, pues nuestra prueba se dejó, pero está muy bien, se ve muy bien, ¿eh? Se ve bien, bueno. ¿Quieres intentarlo antes de comenzar? Pues si lo intentamos, más bien intento, ya lo intento, me dice que requiere otro, pues que no hay, que no tengo autorización. Aunque eso está raro, pero bueno, vamos a dejarlo así. Sí, está bien. Lo bueno es que no va a modificar tu contenido, así que. Eso es. Como verás, teníamos una rupestre de transmisión, porque tuvimos un espacio abierto de un foro, de una charla abierta entre profesores, ¿no? Un poco evaluando sus diferentes experiencias pandémicas. Después, si quieres, te paso. Alguna vez que subamos la grabación, te paso el vínculo, porque la calidad del audio que estaba transmitiendo no era la mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar. Nuevamente, saludos a todas, a todos, a todes. En lo que se van sumando, sé muy bien que voy regresando acá, ya vi el contador, van poquito a poquito regresando a nuestro canal de transmisión. Pues bueno, vamos a continuar con la última sesión de este día, que es nuestra conferencia. En este caso, en este caso, la conferencia la presenta la doctora Yolanda Campos Campos, y el título es ¿Qué sigue en la educación superior? ¿Habilidades híbridas y habilidades que transmiten con apoyo digital? Voy a leer la semblanza de la doctora Campos. En un momento, ¿no? Ella se define como una profesora de corazón, con interés en la continua innovación de la ausencia mediada por la tecnología, disponible en cada momento histórico. Cuenta con experiencias como profesora de aula, como formadora de docentes en todos los niveles educativos en la República Mexicana. Además, es doctora en pedagogía, maestra en tecnología educativa, maestra en matemática educativa, profesora de educación media en las especialidades de física, química y profesora de primaria. Autora de guiones didácticos, de juegos educativos, de matemáticas y de computación integral. Así como de más de 70 libros de texto, desde 1997 ha asesorado proyectos institucionales, nacionales, internacionales, de innovación de la docencia en el contexto de la cultura digital. Además, forma parte de la Red Telemática para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa, RedLATE, y de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet de Cusco. Bueno, pues para mí es un placer presentar a una persona muy importante en el área del cómputo educativo, del cómputo en la educación. Como yo se lo dije, bueno, ustedes no lo vieron, pero ahora lo hago público. Como yo se lo dije en la prueba técnica, pues para mí es un placer presentar a la doctora Yolanda Campos. ¿Por qué? Porque eso, porque representa una de bastantes personas, ¿no? Que desde la SOMED se impulsaron el cómputo educativo de una manera impresionante. Entonces, doctora Yolanda Campos, este es su estrado. Más o menos tendrá 40 minutos para presentar su conferencia. Y después nos vamos a comentarios y preguntas. Bienvenida. Pues, no sé si ya se está viendo la presentación. Vamos a ver. Ya está. Muy bien, ya está. Ya está. Pues, yo realmente les saludo con mucha emoción de estar cerquita de ustedes, sin distancia en la distancia. Desde que decidí dedicarme a la educación, he recorrido un maravilloso camino que me ha permitido ser docente en todos los niveles educativos, en todas las modalidades. He tenido el privilegio que mi propia formación y mi docencia han sido en modalidades que han evolucionado, hasta las híbridas que hoy analizaremos. Cada día de mi vida despierto con la ilusión de aportar algo a la educación y a la vida. Así que muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Cuentan ustedes con la presentación. Por favor, tomen el código o la URL que pongo aquí a su disposición y apropiense de ella, lo que me dará licencia para sintetizar el contenido, ya que cada diapositiva que voy a presentar da base a un taller completo en el que se vaya del discurso a la acción, a la profundización crítica, a la comunicación y evaluación formativa. Por ahora me limitaré al planteo, pero cada uno de ustedes, cada uno de ustedes podrá repasar la presentación y reflexionar a su propio ritmo. El propósito de esta charla consiste en reflexionar en qué sigue en la educación superior, por qué y para qué de las modalidades híbridas como impulsoras de habilidades que trascienden. Para aproximarnos a la respuesta, continuaremos con otras preguntas que no tienen respuesta única. Cada quien formulará las suyas según su propio ser, según sus creencias profundas, según sus conocimientos y según estos estados previos de actitud y de conciencia y de conocimiento y su contexto inmediato. Les pido que ahí donde se encuentren, respiren profundamente y que centremos nuestra atención e intención de reflexionar en el aquí y el ahora. Nuevamente, respiramos profundamente y nos preguntamos y contestamos en silencio a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿Quién soy yo? Nuevamente, respiramos profundamente y nos preguntamos, ¿Quién soy yo? Respiramos y nos contestamos, ¿Cuál es mi deseo más profundo de vida? Ahora respiramos con profundidad y nos contestamos en silencio, ¿Cuál es mi principal propósito de vida? Respiramos tranquilamente y nos contestamos, ¿Cuál es mi propósito como docente o investigador de la materia que imparto o de la labor que realizo en la educación superior? Estas respuestas son momentáneas y varían a lo largo de nuestra vida, motivando nuestra voluntad. El gran desafío educativo que aquí apunto es enfrentar el gran desafío de la educación superior hoy en las culturas digitales, en etapa de pandemia y pospandemia. Este reto depende de las respuestas que se han dado a las preguntas anteriores. ¿Y qué dirigen la manera en la que nos apropiamos de la necesidad de transformar la educación superior, creando entornos de aprendizaje en modalidad híbrida en los que el ser de todos sus actores se exprese, y sean dueños de sí mismos en la toma consciente, responsable, creativa y segura de sus decisiones? Queda como pendiente, ir a fondo en la creación de entornos personales de aprendizaje enriquecidos en modalidades híbridas que realmente promuevan una educación superior de calidad. Sintamos ahora el calor, el frío, los sonidos que nos rodean, los colores, las luces, y reconozcamos cómo, de manera permanente, captamos datos del universo, que convertimos en información con sentido humano, la transformamos en conocimiento y en estados de conciencia y autoconciencia, y este proceso lo estamos efectuando permanentemente. Con base en ello, les pido amablemente que respiremos nuevamente, muy profundamente, y por el momento, sintiendo nuestro cuerpo, sintiendo nuestras emociones, cómo fluyen nuestros pensamientos, yo que siendo una mirada amable a quienes se encuentran conectados con nosotros en la distancia, sin distancia, nos fijamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, soy creativa, o soy creativo, yo aprendo permanentemente en comunidad. Pongamos nuestra atención e intención consciente en ese proceso de aprendizaje permanente, que es de llevarnos a aportar lo mejor de nosotros mismos, de nosotras mismas, para labrar futuros prometedores, como las educadoras y los educadores responsables que somos. Para reconocer por qué es importante adoptar modalidades híbridas en la educación superior, partamos de identificar algunos antecedentes y su evolución hasta nuestros días. Tengamos en cuenta que el avance de la industria 4.0, que manejan nuevos códigos, soportes tecnológicos, genera nuevos espacios culturales y contradicciones, aceleradas por la pandemia de la COVID-19, está transformando la manera de producir, de trabajar, de relacionarse, de colaborar, de crear, investigar, de innovar, lo que implicará modificaciones muy profundas para la sociedad y para la especie humana. Con el conocimiento a nivel mundial de que la educación es un elemento clave de la supervivencia del ser humano como especie durante la pandemia, la educación se convirtió en una de las industrias más cotizadas y con más oferta ilimitada de cursos y programas en modalidad híbrida o a distancia. Desafortunadamente, muchos de ellos carecen de calidad, requieren innovarse y enfocarse a lo educativo más que al negocio. Para estar en condiciones de participar activamente como educadores, partamos de reconocer que un gran número de tipos de trabajo para los cuales se preparaba a los estudiantes en la educación superior están desapareciendo porque la función que realizan puede ser fácilmente sustituida por algoritmos y programas digitales. Aquí me adhiero a la propuesta que reconoce que la educación estará por siempre presente y los educadores que aprendan permanentemente también, ya que la educación es el sector de la economía más difícil de automatizar. Esto nos lo dice la Universidad de la Singularidad, en donde nos hace ver cómo los maestros, los educadores, los investigadores que estén preparados para enfrentarse a las nuevas demandas de esta sociedad de hoy, pues podrán continuar y son, de hecho, irreplazables por ningún tipo de tecnología. Hoy como nunca antes, la educación cobra un sentido profundo al encontrarnos históricamente con situaciones que están evidenciando la evolución de la vida misma, que ha pasado de la etapa biológica a la cultural y que ahora transita hacia la tecnológica, como lo señala Max Tegmar, del Instituto del Futuro de la Vida e investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en su libro La 3.0. Ahí remarca que en 40 años nos arriesgamos a perder completamente el control del planeta a manos de un pequeño grupo de gente que desarrolle tecnología inteligente. Ese es el escenario catastrófico. Para evitarlo, necesitamos que la gente se una a la conversación, como lo están haciendo ustedes ahora en el chat. La inteligencia artificial puede permitirnos llegar a la etapa 3.0 de este siglo. La tecnología nos está dando el potencial de florecer como nunca antes o de autodestruirnos. De manera sintética, fundamentemos ahora el proceso educativo en cualquiera de sus niveles, campos de conocimiento y modalidades. Reflexionemos en las premisas base para comprender la gran importancia de la educación que ahora se extiende a las modalidades híbridas. La educación ha sido y continuará siendo un proceso clave de la supervivencia y de la evolución de la humanidad. El ser humano es producto de la evolución del aprendizaje, la memoria y la inteligencia y la conciencia que se construyen mediante la educación. Tengamos en cuenta que la información de adaptabilidad se admite estratégicamente a través de la cultura, la educación y la tecnología. La vida humana es un proceso de información que permanentemente se reestructura y evolutivamente dará origen a un nuevo orden. Y hoy, desde todos los campos educativos, el manejo de información trae aparejadas nuevas posibilidades hasta llegar a los modelos híbridos que veremos más adelante. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, es un yo único y diverso, que existe en una realidad única y diversa. Yo, con mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos, mi conciencia, mi autoconciencia, me relaciono y convivo conmigo misma, con otros, con el ambiente, con la cultura y el universo. Somos seres integrales que aprendemos en un entorno en el que evolucionan la vida, los modos de producción, la cultura y la civilización, así como la tecnología, y desde mediados del siglo XVI en Europa y principios del siglo XX en México, con la industria. Estos elementos no se transforman homogéneamente en tiempo ni espacio y no pueden aislarse uno del otro en un momento histórico dado. La tecnología, entendida como cualquier cosa útil creada por el ser humano para extender la vida, al mismo tiempo que ha evolucionado, ha promovido la evolución del ser humano y ha posibilitado la manera de profundizar la mirada del mundo. El ser humano en su evolución ha creado y empleado la tecnología para satisfacer sus necesidades y capacidades o habilidades trascendentes que caracterizan a la cultura y a la educación de cada época. Con el apoyo de la tecnología, individuos y sociedades han extendido su comprensión de esa realidad única y diversa, con las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de sobrevivencia, de expresión, de conexión, para lo cual, según Maslow, satisface sus intereses y necesidades fisiológicas de seguridad, de pertenencia, de autoestima y de autorealización. Y también desde sus orígenes, ya desde sus orígenes, el ser humano ha extendido sus capacidades para manejar información, para producir, comunicar, colaborar, crear, imaginar, innovar, disruptir, investigar, solucionar problemas y ha desarrollado su pensamiento crítico, estratégico, científico, tecnológico, de diseño artístico, matemático para su desarrollo humano, con flexibilidad y autonomía en relación, esto es muy importante, en relación con la tecnología de la que dispone en cada momento histórico. realidad única y diversa, estamos ahora comprendiéndola. Comprendemos ahora que la interacción humana se realiza en esa realidad única y diversa, en la que lo físico se entreteje con lo que construimos mental y sentimentalmente en entornos cercanos y extendidos, ahora globalmente, y de manera aumentada en lo virtual, haciendo posible aprovechar lo que hoy se convierte en natural, las modalidades híbridas en la educación, el trabajo, el arte y en todo que hacer humano. En esa realidad única y diversa, de manera individual y socialmente, construimos creencias, saberes, nos educamos y trabajamos. En la planeación educativa, las mismas preguntas que provocan interacciones entre el contexto en el que se aprende, quién aprende, lo que aprende, cómo y con qué se aprende y cómo se evalúa, se repiten de manera constante. Así, la planeación y la práctica didáctica se consideran a manera de fractal, en el que todo objeto pedagógico, desde el diseño curricular con su plan y programas de estudio, una estrategia, una secuencia, una actividad, un recurso de aprendizaje, una técnica de evaluación, conllevan un proceso que implica una estructura similar de planteo y diseño, desarrollo, evaluación y comunicación. El gran desafío de la educación institucionalizada en todos los niveles educativos ha sido dar respuesta a las preguntas generadas durante una relación didáctica. Dado un contexto en el que se conoce quién aprende y en dónde, los conocimientos, precios y la disponibilidad de recursos, se responde el por qué, para qué, qué, cómo, con qué se aprende, con qué aprende el estudiante y recupera lo aprendido, lo comunica y mejora. Al hacer el diseño curricular, planes y programas de estudio, secuencias didácticas, recursos de aprendizaje en la modalidad híbrida, se han de tener presentes de estas preguntas. El orden y la importancia que se le da a estas cuestiones determina paradigmas psicopedagógicos diferenciados. Consideremos aquí las premisas anteriores para caracterizar que un entorno personal de aprendizaje está formado por un ambiente que incluye al ser humano integral que aprende dialéctica y simultáneamente en un espacio físico o mental. Y desde la aparición de la tecnología digital del siglo pasado, se echó evidente su extensión a lo virtual complejo, mediado por los deseos y propósitos personales, la experiencia histórica, social, las ideas previas, el estado de conciencia personal y colectivo, así como por una colección autodefinida de acuerdo con el momento histórico de servicios, herramientas, dispositivos que apoyan la construcción de las redes personales de aprendizaje, las interacciones entre la comunidad y los procesos de transformación de la información en conocimiento. Las modalidades híbridas se diferencian precisamente por la manera como se crean los entornos de aprendizaje y la postura pedagógica que los fundamente. Durante la pandemia se acrecentaron las posibilidades de la creación de entornos mediados por la tecnología digital. Preguntémonos ahora, ¿cómo han evolucionado la educación superior, los entornos de aprendizaje y las modalidades en las que se realizan? En el calendario cósmico, nos hace ver Calzana, la vida y la evolución del ser humano son muy recientes. Muy reciente aún es el proceso educativo institucionalizado, es muy reciente y con una muy corta presencia en la historia, la del maestro que enseña para la formación laboral en relación con los requerimientos de los regímenes de producción predominantes en cada lugar y en cada época histórica. Del comunismo primitivo, en donde se aprendía para la vida, en la vida, por medio de la vida, al esclavismo y al feudalismo, donde surgió la educación institucionalizada para favorecer el aprendizaje de los códigos entre la clase dominante, hasta el capitalismo, en donde surge la primera revolución industrial, hasta la cuarta y vamos para la quinta, en donde la escuela se populariza con limitaciones impuestas a la educación pública. Como antecedentes que nos permiten estar hoy en la discusión y aplicación un enfoque de la educación en modalidad híbrida y en los que doy base a mis propuestas, por citar algunos ejemplos, recomiendo la revisión de la obra de Claude Shannon, llamado Padre de la Informática, de Alan Turing, entre otros iniciadores de la tecnología digital, Sermón Papel y Marvin Minsky, pioneros de la inteligencia artificial. Me fascina la historia de la educación que va en paralelo con la evolución de la vida y que además da cuenta de la afirmación de Piaget en el libro Teorías del Lenguaje y Teorías del Aprendizaje, que señala el paralelismo entre la evolución del aprendizaje de una persona que pasa por las mismas etapas que ha transitado el ser humano en el conocimiento del mundo, sensorio motriz, prelógica de operaciones concretas y de operaciones abstractas, y cada etapa impactada por la tecnología disponible en cada momento histórico ha ido recorriendo esas mismas fases. Con base en Piaget, Papel formuló el construccionismo y de ahí se partió el conectivismo, que refresca la concepción de la realidad única, diversa y conectada mediante flujos de información cuántica que se organizan en patrones matemáticos. Einstein, Planck, Asimov, Sagan, Bertrand Russell, Stephen Hawking, Carl Wright Kurzweil, Max Tegmark, por solo citar algunos desde la ciencia, extienden nuestra mirada de la realidad única y diversa, afirmando el compromiso humano de preservar la especie. Las modalidades en las que se ha ofrecido la educación institucionalizada han variado en el mundo, desde solamente con presencia física hasta principios del siglo XX, que el lenguaje se convierte en sonido que se hace audible y la televisión lo hace visible para grandes audiencias, lo que impacta a la educación, pasando por la modalidad, por correspondencia, a distancia, la mixta, la abierta y ahora la híbrida. México es uno de los pioneros en el mundo de la educación en modalidad mixta. A finales del siglo XIX se generaron una serie de movimientos culturales que llevaron, entre otras cuestiones, a la reapertura oficial de la Universidad Nacional de México en 1910. Para ese mismo año, México era un país predominantemente agrícola, con escasos servicios de agua, luz, pavimento, transporte y comunicación y con el 82.1% de analfabetismo. Al término de la Revolución Mexicana, era urgente para la nación que los ciudadanos supieran leer y escribir para incorporarse a la Revolución Industrial, que ya estaba en su apogeo en Estados Unidos y Europa. En 1920, José Vasconcelos, en su nombramiento como rector de la Universidad Nacional de México, declaró, no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir que la universidad trabaje por el pueblo. Y en 1921 fue nombrado secretario de la naciente Secretaría de Educación Pública, desde donde tendría el gran desafío educativo de entonces, enseñar a leer y escribir a toda la población con el código vigente, el alfabeto, con lápiz y papel, y a realizar operaciones aritméticas básicas, sin contar con escuelas ni profesionales de la educación. Desde ahí, concibió un modelo educativo que ponía el foco en el aprendizaje situado de la lectoescritura, simultáneamente con el desarrollo de proyectos agropecuarios, pesqueros o de interés específico para cada comunidad, que era atendida por misiones culturales, que iban fundando escuelas en una modalidad que comprendía el acompañamiento de una misión que orientaba a quienes serían los profesores del lugar, personas que supieran leer y escribir. Con eso era suficiente, pero que tuvieran vocación de enseñar e iniciaran los trámites para el espacio físico de la escuela, porque no había escuelas. Y para la formación de profesores de secundaria que ya requerían especialización en sus asignaturas, la Universidad de México ofreció las primeras clases por correspondencia. Ya en 1945 se dio la necesidad de profesionalizar a quienes ya estaban en las aulas. El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que formuló un modelo educativo basado en la modalidad mixta, que comprendía el envío de lecciones a distancia, el apoyo del radio y asesoría abierta en agencias locales del instituto, en donde se podían obtener los boletines temáticos y los libros de la riquísima biblioteca que yo guardo como un tesoro y de la que forma parte el libro publicado en 1964 titulado Si quieres la paz, educa para la paz, en el que ya se incluyó un capítulo sobre el futuro de la cibernética, mencionando la coexistencia con robots y la inteligencia artificial. Por cierto, tuve el privilegio de que su autor, mi maestro de historia de la matemática, me lo obsequiara en 1968 y por eso me tienen ustedes en estos momentos aquí. En 1956 llegó a México la primer computadora dedicada a la docencia y a la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces, a 1970, se dio la formación docente en modalidad mixta y la expansión de universidades estatales. En 1973, el Centro de Medios y Procedamientos Avanzados en Educación dio inicio a la primaria y a la secundaria y a la educación media superior abiertas. En 1978, se llevó a la práctica un convenio de colaboración entre la Open University de Londres que enviaba fascículos por unidades y guiones de radio, programas de televisión al sistema de universidad abierta de la UNAM a la que cada semana asistíamos. Tuve la fortuna de asistir los formadores de maestros de la Secretaría de Educación Pública que cursábamos la especialidad en ciencias básicas para realizar y revisar los materiales y efectuar prácticas de laboratorio. En 1986, surgió el primer programa nacional de computación electrónica para la educación básica COEVA mientras se trabajó en modalidad mixta en la formación de los maestros del UPN, del entonces CUAED, de la dirección, del antes Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, del POLI, de la UDG, de la NUIES. A principios de la década de los 90 del siglo pasado, surgió el Sistema Nacional de Videoconferencias que enlazaba las universidades. Desde entonces, la creación de los entornos de aprendizaje se enriqueció con las posibilidades que fue abriendo la web de los datos, la social y la semántica, aprovechados por la industria 3.0 que entró de lleno a la etapa de la computación y la automatización, promoviendo un aprendizaje integral y recreativo en red y dio la opción de la autoría y coautoría de la publicación y almacenaje de recursos. La historia de la formación continua de maestros durante la revolución industrial 2.0 en México, así como la propuesta de un modelo educativo fundamentado en diagnósticos y sistematización de experiencias, lo documento en mi libro Diseño de Programas de Formación Docente en la Cultura Digital en todos los campos y niveles de la educación institucionalizada que resulta válido en esta época. Dejo el libro a su disposición en una versión electrónica gratuita y su versión en audiolibro. Ahí está la liga desde donde pueden ser descargados y espero que la puedan tener a la mano. Sintetizamos que las modalidades en las que hoy se parte la educación han de prever lo que Ray Kurzweil señala, que en este mismo siglo XXI, además del desafío de salud ambiental, energético, económico e informático que ya tenemos, la educación, la cultura y la tecnología sufrirán cambios radicales promovidos no solo por las revoluciones industriales 4.0, 5.0 y demás, sino porque la conciencia humana y su coexistencia con otras inteligencias tendrá un salto cualitativo singular. Las modalidades híbridas están contribuyendo a esto de manera muy acelerada. Les recomiendo mucho el libro de Ray de cómo crear una mente. ¿Qué son las modalidades híbridas? Les comparto algunas experiencias en las que he participado como una aproximación al concepto de lo que considero como modalidades híbridas. El desarrollo de una experiencia que tuve fue apoyar el desarrollo de habilidades makers en educación secundaria técnicas, en donde padres, maestros y estudiantes juntos construyeron impresoras de 3D que serían utilizadas en cada escuela de los equipos participantes. Tuvo estas características, trabajó con un proyecto colaborativo significativo. Hubo la participación de múltiples actores e instituciones, participación de la comunidad completa, profesores, familia, comunidad local y estudiantes. Los contenidos manuales y tutoriales estaban en línea para que fueran consultados, descargados y vistos nuevamente cuando fuera necesario. Y de manera presencial, un día a la semana o una semana continua, se realizaba el armado de las impresoras con acompañamiento de asesores. Otra experiencia fueron los clubes de secundaria de robótica educativa que han participado en eventos internacionales con excelentes resultados, preparándose de manera similar con ese mismo proceso. Desde 2009, participo en la organización del Día Mundial de Scratch para difundir una metodología del aprendizaje con apoyo de programación aplicable a cualquier campo de conocimiento que, con un proyecto significativo, se desarrolla en línea con previo conocimiento de los materiales que se van a necesitar y el apoyo de aulas virtuales en videoconferencia y transmisión en redes sociales. Participan conjuntamente en los talleres asesores, profesores, familiares y estudiantes de toda Latinoamérica reunidos en esta modalidad. También he asumido el rol de mentora de proyectos planteados y desarrollados por los propios estudiantes en jacatones y eventos que congregan a miles de infantes y jóvenes que se plantean retos que resuelven a distancia y presencialmente. Otro ejemplo, tuve el agrado de asesorar el diplomado de sismología para profesores organizado por el Instituto de Geofísica y el Servicio Sismológico de la UNAM. Su diseño y piloto requirieron un modelo de formación docente e investigadores en modalidad híbrida que comprendió la integración de funciones universitarias. La docencia, la investigación, la extensión y difusión, todas juntas. Fue un impacto de relevancia, tuvo impacto y tuvo relevancia porque se trató de construir, hacer una construcción de los sensores para que pudiesen enviar las escuelas preparatorias datos en tiempo real al sismológico nacional. Se utilizó una modalidad de educación maker y fue híbrida ya que los profesores solamente iban un día a la semana y todos los demás días, las actividades de los otros días eran en línea. Se hizo el diseño del proyecto, hubo un equipo multidisciplinar, formación docente para el diseño de cursos, hubo una asesoría personalizada en la creación de cursos en línea. Una vez que se prepararon a los maestros para que hicieran el diseño de sus cursos, hubo necesidad personalizada de hacer una asesoría que garantizara que ya estaba su curso en línea con la metodología requerida y con todos los entornos de aprendizaje que se iban a trabajar. Hubo un piloto y continuó hasta la fecha este proyecto. Otra experiencia fue en el bachillerato en línea de la Universidad Autónoma de Catán que desde 2013 previó que todos sus cursos pasarían a modalidad mixta con actividades experimentales y presenciales y su estudio independiente con actividades teóricas y de producción colaborativa en línea, por lo que al inicio de la pandemia ya tenían en la plataforma completo todo su bachillerato y la mayor parte de los cursos de toda la UADI ya estaban diseñados con la metodología adoptada por la universidad en su modelo educativo de formación integral. El proyecto continúa aprovechando las video sesiones para establecer la comunicación entre asesores y estudiantes en diferentes lugares del estado de Yucatán sobre todo ahora con la pandemia pero ya tenían ellos listo su modelo. Al principio de la pandemia en México iniciamos entre instituciones y asociaciones profesionales para seguir aprendiendo. Ante mi inquietud desde algún tiempo atrás de que los profesores que elaboran en diferentes contextos conocieran y experimentaran cómo diseñar y colocar sus cursos en línea ofreció un curso introductorio de estudio independiente con video sesiones de orientación para maestros de todos los niveles educativos y diseñé y impartí el curso de fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje con apoyo de las tecnologías digitales en la educación preescolar y primaria indígena de Chiapas en la misma modalidad. Estas experiencias como muchas otras que ya se estaban realizando en México en etapa previa a la pandemia fueron preparando el camino para su ajuste y posible adaptación en programas pospandemia de manera que se previera la disrupción tanto de la formación docente como de la misma docencia. En síntesis, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, de mi parte considero que en una realidad única y diversa en la que lo físico, mental, emocional, virtual se conjugan, la educación institucionalizada tiene el reto de brindar la oportunidad de aprendizajes más profundos para todos en cualquier lugar sobre cualquier contenido. La modalidad híbrida presenta las opciones de llevar a cabo reuniones presenciales en una institución o en colaboración con otras instituciones en otros espacios o en línea para llevar a cabo el estudio independiente, la asesoría, la práctica en laboratorios, en espacios maker o trabajos de campo. La creación y participación en entornos personales de aprendizaje de la comunidad de práctica y de la comunidad de aprendizaje a distancia, sin distancia, en línea, presencial, virtual, sincrónica, en línea no sincrónica en diferentes redes, asesoría en línea con presencia física, optimización de recursos administrativos de aprendizaje al contar con espacios en la nube disponibles para toda la comunidad en cualquier tiempo y lugar y en sí la modalidad híbrida requiere un enlace indiscutible a internet y de espacios en la nube para mantener los repositorios de recursos, la colaboración, la creatividad y para extenderse al mundo. Por su parte, ya los entornos de aprendizaje en las culturas digitales cuentan con tecnologías que incluyen la inteligencia artificial, el trabajo en la nube, la realidad aumentada, el dictata, el reconocimiento de texto, audio, video, el internet de todo, los robots autónomos, la interconectividad, la manufactura digital y ahora con la pandemia de manera muy rápida, algunos docentes y sus estudiantes tuvieron que crear sus cursos en línea en aulas virtuales abiertas en diferentes sistemas de gestión de aprendizaje, incluyendo sucesiones y videollamada. Ante la llegada de la revolución 4.0, sus nuevas tecnologías asociadas permiten ahora que la creación de entornos personales de aprendizaje ya no solo se limite los servicios, herramientas y dispositivos con los que cuenta una institución, un aula o una familia, sino que se extiende más allá al tener la posibilidad personal del acceso a la información, al conocimiento compartido en redes, a los sistemas informáticos, a la tecnología digital desde diferentes puntos de acceso en los que la web inteligente ya está presente. Muchas de las herramientas para procesar información, comunicarse, colaborar, crear, innovar, enseñar, se encuentran de manera gratuita y de fácil acceso, modificando radicalmente los entornos del siglo pasado, en lo que si bien las metodologías pedagógicas eran innovadoras, ahora pueden potenciar su vigencia al brindar posibilidades de construir conocimiento en cualquier lugar, tiempo, rapidez y sobre cualquier contenido con mayor profundidad, sistematización y creación de nuevo conocimiento. En consonancia con la libertad que se abre en modalidades híbridas, el concepto formativo e integral de evaluación toman relevancia para pasar de la evaluación como instrumento de calificación a la evaluación como proceso regulador que orienta las tomas de decisiones para el logro de los propósitos y la aplicación de las competencias en proyectos de impacto personal y social. En este sentido, he estado promoviendo la aplicación de la inteligencia artificial de manera que la evaluación pueda ser diagnóstica, continua y sumaria. Evaluación por pares y por el profesional de la educación apoyado en datos, la personalización de trayectorias de estudio, aún estoy en la búsqueda, todavía no se hace. ¿Sería posible rehacer los sistemas educativos con propósitos de brindar una educación superior de calidad en modalidad híbrida? He aquí un desafío. Simon Pappert, pionero de la inteligencia artificial y creador de la filosofía de Logo or Scratch, nos hace notar que no se trata de cómo integrar la tecnología en la educación, sino de cómo podemos repensar la educación en el contexto de las nuevas y poderosas tecnologías. Víctor Hugo Bolaños Martínez, mi querido maestro, quien fuera director general de las escuelas normales, iniciador en México del mejoramiento profesional del magisterio, que alentó la modalidad mixta desde 1970, mencionó los catastrofistas de la educación auguran la muerte de las escuelas, la desescolarización de las sociedades. Los educadores creemos que ha cumplido su ciclo la vieja escuela y que la gran crisis social de nuestro tiempo está llamada a dar a luz la nueva escuela, capaz de hacer frente a los grandes retos que el siglo XXI plantea a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad creadora y a nuestra convicción humana. La propuesta es educación superior de calidad que impacte en la cultura de su pueblo para expandir las capacidades trascendentes, no solo en la educación institucionalizada, sino a toda la población. Enfatizo, las modalidades híbridas estarán presentes si se desea extender la educación para todos, en cualquier lugar, tiempo y contenido. Su eficiencia y bajo costo en relación con carecer de internet y espacios en la nube justifican plenamente la propuesta. Pasemos ahora a las conclusiones. Animar a los docentes a descubrir la belleza y responsabilidad de su misión, formar estudiantes libres y felices con una educación integral que les permite expresar lo mejor de sí mismos en la cultura digital que les corresponde vivir, impactará la conciencia y con ello la educación que reconozca la unidad humana en el contexto universal híbrido. El gran desafío de la educación superior de calidad en las culturas digitales, repito, consiste en apropiarse de la necesidad de transformar la educación en el contexto de una nueva normalidad permeada por lo digital y entornos personales de aprendizaje en modalidades híbridas en las que el ser se exprese y sea dueño de sí mismo en la toma consciente, responsable, creativa y segura de sus decisiones. Comparto con ustedes una cita de Carl Sagan quien menciona que la tierra y el sol existirán muchos miles de millones y años más. El futuro desarrollo del ser humano probablemente dependerá de una disposición cooperadora entre la evolución biológica controlada, manejos genéticos y una íntima asociación entre organismos y máquinas inteligentes. Pero no creo que haya nadie que pueda emitir pronóstico alguno de esta evolución futura. Lo que sí resulta evidente es que no podemos permanecer estáticos. Siguiendo a Carl Sagan me emociona pensar en este momento como el parteaguas histórico en el que la educación se enfrenta a profundos retos ante la motivación a construir nuevo conocimiento y aplicarlo en los diversos campos del saber universal. Lo que dará origen a nuevas metodologías y maneras de aprender en toda situación cotidiana, en todos los aspectos de la cultura, en todos los niveles educativos y campos de conocimiento en el marco de la cultura digital de este ciclo. Queda abierta la invitación a enfrentar entusiastamente el reto teniendo en mente que el futuro puede ser, yo aseguro que es, mejor de lo que pensamos. Concluyo comentando que a cada paso de mi vida, sobre todo en los avances acelerados de la ciencia, la tecnología, el arte, la matemática y las propuestas de un nuevo desarrollo humano, me siento como Alicia en el país de las maravillas, entrando y saliendo de mundos diversos, encontrando personajes de pábula, redenciando lo maravilloso de la experiencia que aprende y me dispongo a continuar alertando sobre la suerte de Ícaro, a quien su padre, Dédalo, enseñó a volar con alas de cera y por acercarse tanto al sol se desplomó. Les invito a colaborar en la continua mejora de la educación superior que cumpla su papel en la construcción de mundos mejores. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes y ojalá podamos mantener los felices y los corazones sabios con los que más menos. Ahí quedan mis datos, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. muy bien doctora Yolanda ha explotado la conversación en nuestro grupo de Telegram porque nos ha dejado con muchas inquietudes, o sea, una de las funciones de este encuentro es conversar, ¿no? Regresar a la idea muy primaria del encuentro entre pares, entre pares profesionales que conversen, o sea, romper esta asimetría de los congresos que normalmente hemos estado sufriendo en las últimas décadas y su charla ha conseguido eso, o sea, ha habido, ha comenzado a haber varias discusiones, las de en tres lotes, entonces vamos a comenzar con, bueno, habías programado una hora, pero si no tiene inconveniente, le robo unos minutos más para abordar las preguntas. Claro que sí, pasan. Bien, entonces la primera parte es sobre la planeación educativa, ¿no? Voy a juntar dos comentarios, ¿no? El primero lo hace Jacqueline y pregunta, ¿no? Pregunta cuál sería la mejor forma de planear o estructurar un curso y eso se vincula con este concepto que usted nos mencionaba en sus diapositivas después de su charla sobre la planeación educativa para tal, ¿no? O sea, la pregunta es si podría profundizar un poco en esta idea de la fractalidad de la planeación educativa. Entonces, en realidad es el mismo campo que es cuál sería el ideal de la planeación educativa y el otro sería si nos puede ayudar a clarificar el concepto de planeación educativa para tal. Claro. Mira, este, déjame pasar ir a la diapositiva para que podamos verla. Paso a la diapositiva. Aquí la tenemos y esto para mí es muy importante. desde que Juan Amos Comenio, padre de la didáctica, formuló que una situación didáctica comprende un para qué se aprende empezando un planteo quién aprende esta interrelación esta interrelación entre conocimiento, lo que se va a aprender, quién aprende y quién media ese aprendizaje, poniendo siempre como centro el aprendizaje y como mediación para ese aprendizaje a la enseñanza. Él estableció esto, ¿no? que la didáctica en general era un proceso mediante el cual establecemos nosotros el contexto, quién quiénes son los que aprenden con qué cuento y lo que es él para qué aprendo, qué aprendo, quién qué aprendo, cómo lo aprendo, con qué lo aprendo y cómo evalúo. Ustedes, bueno, nosotros tenemos ese reto de la planeación didáctica, saber por dónde voy a empezar. Si empiezo yo por aquí está con esta aquí está si empiezo por el propósito bueno, voy en un sentido más constructivista. Si empiezo por el contenido y lo que me importa es entrarme en el contenido, pues a lo mejor sigo una metodología más conductista. Si voy más por el cómo lo haremos, a lo mejor estoy yo más con esta cuestión del maker, trabajar centrado en el hacer, si me centro en el con qué, bueno, estoy en otro paradigma. yo les tengo ahí todo mi cuadro de paradigmas que es lo que ponen en el centro, pero sí se ha observado que esto pues observamos desde mi tesis de maestra de matemáticas en 1973, cómo esto se repite y coincide con Asimov que plantea que todo el universo es como un fractal, son fractales, todos somos fractales y fractales, así como el brócoli que se va sirviendo y abre más y todo lo que veamos a nuestro alrededor son una serie de fractales. Los conceptos de fractal incluso por ahí también tengo un video y hay muchos videos pongan ustedes que es un fractal y van a ver cómo el fractal se reproduce de una manera con los mismos elementos se reproduce y nuevamente y nuevamente y nuevamente va creciendo. Hay muchos tipos de fractales entonces a mí me gustó esta idea del fractal didáctico porque cumple con una de las leyes del universo es más nosotros mismos somos fractales del universo porque casi tenemos estamos formados por los mismos componentes del universo mismo y tenemos casi se están aproximando a ver qué es lo que tenemos en común todos con el universo entonces aquí como les dije a la entrada de la plática cada una de estas láminas llevaría un taller completo aquí me encantaría trabajar con ustedes este concepto de fractal mostrando lo que es un fractal en matemáticas mostrando cómo con pocos elementos se repite y se repite y se repite y se repite entonces que voy yo una secuencia didáctica el para qué el qué el cómo el con qué y cómo evaluar pero no nada más quiero un recurso un recurso de aprendizaje para qué quiero ese recurso qué de ese recurso cómo lo voy a usar y cómo voy a evaluar su manejo que un cualquier trabajo un trabajo que yo ponga mis estudiantes para qué se los pongo este qué es lo que quiero que hagan con qué propósito y para qué quiero que lo hagan el qué es lo que van a hacer cómo lo van a hacer cómo se va a evaluar si no sé si piensan si pensamos un poquito en lo que es la planeación didáctica con cualquiera de los paradigmas ya sea conductista ya sea constructivista ya sea construccionista el mismo conectivista cualquier paradigma pedagógico que sea este vemos que estas preguntas se repiten y el orden nada más el orden en el que se repiten varía de acuerdo con el paradigma que esté uno trabajando en la planeación y de veras este para mí me emociona este sobre todo este punto este punto porque es facilita mucho el maestro saber que tiene que poner con qué propósito este ya sea el plan completo la planeación completa si ustedes van a los diseños curriculares van a ver que tienen que tener y que fijar el propósito que tienen que fijar o sea el para qué que tienen que fijar el qué el contenido los módulos o lo que tengan que tienen que fijar el cómo y el tipo de metodologías con los que van a ver que tienen que fijar también el con qué ¿sí? y que tienen que fijar también el cómo la mejora continua ese proceso de evaluación para la mejora continua toma de decisiones para la mejora continua y para que se repita y repetimos y repetimos y ampliamos y esto nos lleva a una espiral tanto en la planeación didáctica como en el conocimiento es una misma espiral del conocimiento en general mil disculpas este si quieren profundizar más sobre este tema este busquen en cualquier sitio fractal y van a encontrarse con cantidad de cosas o en mi mismo sitio yo tengo una explicación del concepto de fractal este y van a ver qué bonito es así y en Isaac Asimov en su libro los secretos de la educación nos lo reafirma ¿sí? bueno ha quedado al menos en mi opinión lo suficientemente claro está interesante el concepto el concepto aplicado al diseño educativo y hay otra pregunta hay otra pregunta que hicieron muy en el primer tercio que es que igual el concepto de megabilidades nos está hablando de saga yo sí me imaginé la evolución cósmica y el Big Bang en esta cosa y luego el corrimiento histórico y cómo se van formando cosas pero termina hablándonos de que es necesario tener megabilidades entonces estábamos discutiendo igual en la misma idea sobre la interpretación del concepto y cómo lo podemos aplicar de manera concreta al entorno educativo mira este desde que el ser humano acá bueno el ser humano inicia la su evolución estoy yo basándome en los enfoques evolutivos este desde que empieza la tecnología ha evolucionado junto con el ser humano el ser humano ha evolucionado este gracias a que he creado tecnología y una de ellas es el lenguaje es un lenguaje pues una de las primeras tecnologías cuando yo creo hay una investigación de los españoles que cuando aprendieron a decir no la primera vez que alguien dijo no empezó a crecer la esperanza de vida porque aprendieron a usar ese código de esa palabra como sea en cualquier idioma o en cualquier estado donde estuvieran pero es la advertencia al peligro ¿sí? y para y ahí empezaron a crearse códigos códigos que llevaron millones miles de años a la humanidad para en este proceso millones incluso de años a la humanidad ir creciendo y ir creciendo usando la tecnología disponible hasta llegar a la edad de piedra que fue toda una tecnología y en esta en su evolución el ser humano ha creado y empleado la tecnología para satisfacer sus necesidades como ese de la subsistencia es una necesidad que que necesitó de la tecnología para poder subsistir repito el mismo lenguaje y las advertencias pero la misma tecnología ha ido evolucionando evolucionando de simplemente el lenguaje al fuego a la piedra a los metales ¿sí? y seguimos utilizándolos todos ellos seguimos utilizando la tecnología de la piedra y seguimos utilizando los metales ¿no? y esto esta tecnología caracteriza a la cultura y a la educación de cada época ¿sí? el ser humano ha evolucionado gracias ha evolucionado como Maxterman nos señala en su capacidad histórica por esa etapa sensorial motriz por esa etapa del arte uno cero este él dice es donde el ser humano desarrolla su hardware en la dos cero desarrolla su software y su hardware porque desarrolla la mente y en la etapa tres cero desarrolla el hardware y el software de manera conjunta porque ya empieza con otra manera que va adelante aquí entendemos por capacidades y habilidades trascendentes a lo que Maslow nos dice las necesidades que es trascendentes que satisfacen en toda la vida nosotros como seres humanos satisfacemos nuestras necesidades de supervivencia nuestras necesidades de expresarnos de conectarnos no ahora sino desde toda la evolución desde los principios de la evolución hemos satisfecho nuestras funciones fisiológicas de seguridad de pertenencia a grupos de autoestima y de autorrealización esto esto nos lo señala Maslow y yo me anexo a esta idea porque ahí está la evidencia es la evidencia histórica que también nos señala Ray Kurzweil de cómo la satisfacción de las necesidades ha usado la tecnología de su época pero que esta tecnología tiene un desarrollo acelerado se llama y en este desarrollo acelerado hasta exponencialmente en estos momentos es exponencial ese desarrollo nos está llevando va haciendo que la tecnología avance avance y vaya generando distintos recursos para satisfacer estas necesidades no es que antes no las tuviéramos las hemos tenido y las hemos satisfecho y el ser humano las ha satisfecho a cómo ha ido avanzando aquí le llamo capacidades como le llama Ray Kurzweil en capacidades trascendentes y este Germán Scorcia le llama mega habilidades porque no son habilidades simples son habilidades complejas de manejar información requiere no solamente de la habilidad de apretar tal botón o de hacer algo sino toda una serie de habilidades mentales que te van a llevar a la capacidad para manejar información y eso lo hemos hecho desde nuestros orígenes hasta ahora con la tecnología que hemos tenido en cada época el aprendizaje se ha sido permanente en todas estas en todas las épocas históricas y para esto estas capacidades se mezclan con la imaginación con la memoria con la inteligencia con la conciencia y con la autoconciencia porque nos permiten aprender manejar información nos permite aprender producir para producir tenemos que imaginar tenemos que tener una memoria una inteligencia y todo esto son estas han trascendido transistas habilidades por eso la plática que sigue en la universidad pues vamos a seguir manejando información vamos a seguir produciendo vamos a seguir comunicándonos colaborando vamos a seguir imaginándonos creando vamos a seguir innovando vamos a seguir haciendo disrupciones vamos a seguir investigando vamos a seguir solucionando problemas vamos a seguir con nuestro pensamiento crítico que ha permitido el saber que es útil que no es que si hay evidencias atrás de lo que estamos nosotros haciendo o no y todo esto le ponemos todo esto ha sido en la ciencia desde sus orígenes en la tecnología en el diseño en el arte en la matemática y el desarrollo humano entonces este lo que quiero aquí dejar claro es que todas estas capacidades no son de hoy han acompañado al ser humano desde sus orígenes y que depende de la tecnología del momento esto se da y se puede ir a mayores niveles o no o quedarte y que y si no avanzas pues retrocedes porque el crecimiento es acelerado ¿no? el crecimiento de la tecnología surge muy despacito va muy despacito pero en cuanto empieza a entrar en la cultura crece y crece y en muy poco tiempo hubo hay cambios fuertes la pandemia nos vino a acelerar todo el trabajo de las video sesiones que ya habíamos iniciado desde el 90 y que por más que hacíamos los intentos de que se extendiera pues no no era tan posible y viene la pandemia y vámonos ¿no? entran todos a esto entonces a esto es a lo que le llamamos capacidades o mirabilidades trascendentes o simplemente habilidades habilidades complejas como todo es complejo es nada está por separado porque para producir necesito manejar información para colaborar y necesito comunicarme y necesito para comunicarme necesito manejar información si quiero producir lo que quiera producir desde obras de arte hasta obras arquitectónicas hasta una receta de cocina necesito estar manejando información comunicándome que puedo colaborar ¿no? la imaginación nos lleva a niveles cada vez más este pues se abre más yo lo veo ahora me gusta observar grupos no soy no tengo un grupo en especial pero como si tengo grupos de formadores me gusta mucho ver sus grupos y con chicos donde sea la imaginación vuela 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 en estos momentos porque mientras más imaginas tienes un background más completo para imaginar lo que sigue e imaginar lo que sigue y ahorita estamos en un mundo acelerado por una imaginación muy fuerte ¿no? entonces pues yo este no sé si con esto respondo a esa pregunta sí, sí, sí con suficiencia de hecho me imaginé este concepto de las negabilidades pues como habilidades interactuantes ¿no? en el sentido si quiere muy muy básico de la gestal ¿no? de que la suma o sea que que el conjunto es más que la suma de las partes ¿no? así mero es ¿no? así que no está presente si lo desgregamos sí y así es como surge la evolución ¿no? y como va la evolución la evolución todos los sistemas todo no es igual a la suma de sus partes ¿no? siempre surgen y emergen nuevas cualidades entre las interacciones bien vamos a ahora abordar otro bloque de tres preguntas que en mi opinión abordan las competencias genéricas que ha mencionado las voy a leer para que intentemos integrarlas y abordarlas Julieta comenta este tema es bastante interesante porque podríamos preguntarnos hasta qué punto sería pertinente actualizarnos porque ¿por qué nuevas herramientas van a seguir apareciendo y probablemente no podremos seguirles el paso a todas luego Yamilet dice ¿no? en este sentido sería más pertinente desarrollar competencias genéricas que permitan adaptarnos a estos cambios de tal manera que no haya que aprender a usar cada nueva herramienta o estrategia y finalmente José comenta es lo que se hace aprender las bases entre paréntesis competencias genéricas que luego te sirven para aprender nuevas cosas o adaptarse a ellas exactamente ayer lo comentaba yo con Alejandro ¿no? este yo cuando doy mis cursos de formación a los maestros desde que empezamos y Alejandro estuvo presente en muchos eventos este no se trataba de aprender Word o aprende este programita o aprende este otro programita sino aprende a leer y escribir fue nuestra primera apuesta ¿no? ¿qué significa? significa que en estos momentos el código de la lecto escritura se ha modificado totalmente yo fui contratada como profesora de primaria para enseñar a leer y escribir con el código vigente que era enseñar a leer en papel y enseñar a escribir con lápiz manguillo y tintero si yo siguiera escribiendo así ya mi abuelita decía ¿qué novedad? yo escribía a leer y escribir con tiza y pizarra eran pizarroncitos donde escribían y borraban y entonces igual que nos decía Sócrates este esto va a atrofiar la memoria ¿no? y nosotros con el manguillo decíamos esto va a atrofiar esa capacidad de manejo fino ¿verdad? de nuestro manejo fino pero esto sigue avanzando y luego ya escribimos no así sino con la pluma atómica le decíamos hacia el bolígrafo era la pluma atómica ya no llevábamos el tintero pero ahora tenemos que aprender a leer y escribir vino la computadora y tuvimos que aprender a leer y escribir de manera hiper bueno ya cuando el internet de manera con hipervínculos ¿no? y ya era una una lectura global no era una lectura lineal y eso a muchas personas de mi edad este de mi época pues nos causó un gran problema porque aprendimos a leer de manera lineal no de manera hipermedial y cuando yo estaba con los maestros ellos querían seguir linealmente la lectura pero ¿qué tal si en lugar de aprender eso aprendemos a leer aprendemos en general ¿qué pasa? en todos los programas tienen una opción que se llama archivo que hay en ese archivo que hay en editar en qué consiste insertar todos los programas tienen lo mismo todos los mismos todos van a tener formato herramientas extensiones ayudas y de acuerdo con el bloque de programas los que son para presentaciones van a tener unas especificidades los que son para escritura de texto los pulsadores de texto tienen las mismas pero una que otra nada más unas diferencias entonces si aprendo no a leer hipermedialmente pues tú puedes y aprendes a leer como ahora leer y escribir que ya puedo hacerlo por la voz que puedo hacerlo con el dedo o que puedo hacerlo Siri búscame esto o Alexa dame lo otro entonces son otras maneras de intercambiar la información y si pero si yo sé que en tres puntitos hay donde están tres puntitos le pique yo porque algo va a ocurrir y que acá está en este otro ver por ejemplo si yo le doy al menú ver o al menú editar o al menú archivo al menú perfiles o la configuración entonces yo tengo competencias generales ¿sí? no específicas para determinado programa no sé si me explico y por ahí me he ido he ido viendo que manejemos y sí programas específicos a cada asignatura que tienen los mismos procesos de lectoescritura pero que son muy específicos para sus programas así hay programas de productividad hay programas para la colaboración hay programas para comunicar y no vas a estar aprendiendo programas tras programa de veras yo ahorita me siento saturada de la cantidad cantidad de información que se está generando antes promovíamos hay que ser autores no consumidores nos lo dijo este Freinet su imprenta en el aula y entonces queríamos promover que la gente escribiera y promoví yo desde mis niños de primaria hasta los maestros hicieran sus propios libros uy pues ahora se pueden hacer todo mundo ya puede hacer libros antes los que escribíamos libros éramos bien poquitos pero bien poquititos a mí me tocó que para hacer un libro pasara yo un año completo ahora en un día son libros y libros y libros y libros ahora lo que hay que tener en cuenta es lo que aquí pongo como reto la seguridad ¿sí? como reto este que sea en atención a de veras tus intereses que el reto que tenemos para que sean en verdad este programas que nos lleven a dar una mayor confianza de que estamos haciendo algo que va a ser útil para nosotros y para la vida entonces por ejemplo este este es el gran reto que propongo yo que tenemos ¿no? perdón sí si acá están las conclusiones este fíjense cuál es el principal reto en que buscar una modalidad en que nos podamos expresar esa capacidad de expresión es la capacidad de lecto escritura y de imaginación y de creatividad que nos permite expresar nuestro ser ¿sí? ya sea como estudiante como profesor como docente y ser dueño de mí mismo ¿sí? esto es esa libertad que está siempre ahí presente yo cuando llegamos y les ponemos a los estudiantes el propósito de esta clase es este y dicen ellos y el mío ¿cuál es? ese es el de la clase y ese es su ese es su propósito ¿vieron? y el mío este ah no o los que manejan objetivos este es el objetivo de la clase este es su objetivo y el mío y resulta que con la tecnología que hay hoy pues se van ¿no? con la tecnología que hay hoy yo puedo inmediatamente hacer búsquedas de información y checar pero ahí mucho ojo con las búsquedas de información que hacemos que realmente cada búsqueda refleje nuestro ser porque si no ¿por qué me salió eso? pues que andas buscando por ahí ya se aprendió la máquina de tus búsquedas y por ahí te salen esas este esas observaciones y fíjense en la toma consciente ¿qué significa consciente? que te hagas responsable de tus decisiones y que tú seas responsable de ellas que seas creativo en las decisiones que tomas y que seas segura de tu toma de decisiones y para eso esa es otra competencia vamos a ver cómo en la red es hay mucha inseguridad hay muchos intentos de spam sobre todo ahorita lo estoy viviendo como adulto mayor que creen que porque somos adultos mayores nos van a engañar fácil y entonces hay cada intento de fraude terrible y a cuantos no este de veras caen en el engaño ¿no? entonces como la seguridad de nuestras decisiones es muy importante entonces yo aquí le ya me dejo de compartir pantalla y alguna otra o alguna otra sí sí tenemos muchas pero nada más vamos a abordar un último bloque ¿no? porque ya llevan siete horas de trabajo nuestros asistentes ya deben de estar deben de estar un poco agotados pero hay preguntas el último bloque tiene que ver con lo híbrido entonces esta pregunta no está voy a leer dos comentarios por favor de eso hay más pero voy a leer nada más dos pero le pediría si no nos ayuda uno desde su óptica y su experiencia primero definir lo híbrido el aula híbrida o la escuela híbrida o lo que usted considere que es lo híbrido y en ese sentido interpretar estas dos estas dos estas dos preguntas ¿no? Jacqueline dice doctora Yolanda buena tarde en su experiencia ¿qué tanto se ha desarrollado el docente en el área tecnológica y en la modalidad híbrida? y luego Natalia pregunta pues recomenta y luego pregunta doctora Yolanda no solo es enriquecedor escucharla de verdad genera una disonancia cognitiva en mí tengo muchas preguntas pero una de qué manera de una que tengo de manera latente y creo que su opinión me será de mucha ayuda es que ¿cuál sería el elemento clave o detonante para que la comunidad educativa esté involucrada en el aprendizaje en la modalidad híbrida? ah pues ahí sí este yo tengo les platico esto primero lo híbrido y luego vamos a lo siguiente ¿no? aquí en la pantalla estoy poniendo aquí lo que vemos como qué es esto de la modalidad híbrida y esta cuestión de la modalidad híbrida nos lleva a como les comenté en la plática a toda una historia a una historia que ha pasado por lo que es la educación presencial la educación mixta que se le llamaba la educación a distancia y ahora ¿qué diferencia hay entre esas modalidades y la modalidad híbrida? aquí esta modalidad híbrida implica lo que se comenta ahí en la en la página ¿no? comenta primero esa integración que se tiene de que aquí estamos aquí en esto ustedes pueden ver que en esa realidad única y diversa en donde coexiste lo físico con lo mental lo emocional y lo virtual estamos coexistiendo esto es cuestión de entrar un poco a la física cuántica y ver cómo lo que es la información y cómo como entes somos patrones de información estamos involucrados en procesos en los que estamos compartiendo realidades ustedes están allá yo estoy acá cada uno somos físicos estamos en lo físico ustedes allá cada uno está en lo físico pero al vernos aquí estamos compartiendo de manera síncrona nuestro yo virtual desde que salió la televisión que trajo desde lejos la imagen que hizo audible y lo pasó a visual desde ahí empezamos a ver que nosotros puede ser captada toda nuestra información y trasladada por los medios tecnológicos hacia cualquier parte del mundo y desde la física cuántica cualquier parte del universo entonces aquí se conjuga en lo híbrido lo físico lo mental lo emocional lo virtual y también en la educación institucionalizada específica esto es en todo en la vida cotidiana y en la educación en la vida natural como en la educación institucionalizada pero la educación institucionalizada tiene extra a la la educación permanente que tenemos en la vida y al aprendizaje permanente en la vida la educación institucionalizada tiene el reto de brindar oportunidades de aprendizaje sobre determinados campos de conocimiento que permitan que la ciencia avance y la misma tecnología avance ¿no? y que el arte avance y que avancen los conceptos sobre desarrollo humano etcétera entonces la modalidad híbrida presenta esas opciones de llevar a cabo reuniones presenciales en una institución o en colaboración con otras a eso le llamo híbrido que no me cierro solo a mi institución o solo a un salón de clase o solo a a un momento presencial sino que de manera híbrida puedo transitar entre instituciones puedo transitar con distintos individuos en los ejemplos que les ponía en donde los padres y padres y a estudiantes con los profesores y juntos armar proyectos que me apoyo en la en los espacios en línea para poder tener ahí mi todo mi contenido y que pongan ahí las fotos de sus trabajos o que desde ahí vayan haciendo seguimiento como lo hacen ustedes aquí en el chat a conversaciones etcétera eso es una modalidad híbrida que aprovecha la tecnología propia de lo que ya estamos llamando la revolución industrial 4.0 en donde se permite y aprovecha la experiencia de la educación mixta la educación a distancia sin distancia la educación este lancastería etcétera todo tipo de modalidades educativas la educación es la educación y si y está la educación institucionalizada la educación fuera de la escuela hay educación y en la escuela en la institución hay educación pero también está esa educación que la misma cultura nos está proponiendo permanentemente que los medios nos proponen etcétera y la mezcla de todas ellas aprovechar todas ellas ya sea en línea a distancia y sin distancia y así en línea presencial virtual sincrónica como en estos momentos con ustedes pero que queda no sincrónica si la manejo en distintas redes como va a quedar esta esta sesión que aquí estamos síncronos pero si me la perdí yo puedo ir de manera asíncrona y entrar y seguir la sesión y si me pusieron un trabajo que tenga yo que entregar entro a la plataforma y lo pando ahí ¿no? asesoría en línea con presencia física esto se ha implementado también desde que empezamos con en 1945 empezo y que envía se enviaban los materiales los libros a distancia esa sí era a distancia me tocó trabajar en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y subirme a avionetas que se les caían las puertas pero tenía yo que llevar los materiales las antologías y las lecciones hasta allá donde estaba el maestro lejano en un lugar lejano esa era la educación a distancia digo yo no ahora que estamos a distancia pero sin distancia entonces y era a distancia era llevar los paquetes a distancia y luego había agencias en los estados en donde se iba a recibir la asesoría presencial si tenía alguna duda eso lo hace por ejemplo la Guadi que tiene centros distribuidos en el estado para dar la asesoría presencial si alguien se le atora alguna actividad en línea y además esos lugares presenciales están ahí para ahí como estuvo Cuaed el SUAT de la UNAM para decirnos aquí están los materiales que manda la Universidad Abierta de Londres entonces estos se van al laboratorio de ciencias biológicas estos se van al NIN al Instituto de Energía Nuclear para que ahí hagan sus prácticas estos se van acá para que acá hagan sus prácticas estos se van al Instituto de Geofísica y o sea hay unos lugares que brindan esa asesoría hay optimización de recursos eso es bien importante y una cosa indispensable la modalidad híbrida requiere enlace a internet y espacios en la nube yo cuando escucho que me dicen de una reforma educativa en donde no importa que no te haya internet al fin que trabajamos muy bien presencialmente si trabajamos excelente presencialmente y quedamos limitados a espacios cercanos como lo hicieron las tribus anteriores que solamente estaban en la tribu y luego siguieron ya familias luego siguieron las comunidades las ciudades las naciones pero la educación era casi así en familia y en la escuela que tenías en la esquina de tu casa ahora la modalidad híbrida se abre y para ello si se requiere el enlace a internet si se requiere mantener repositorios de recursos abiertos y por ahí les vamos a hacer llegar una convocatoria de Ciano IES para que haya recursos compartidos que puede aprovechar cualquier persona en cualquier lugar recursos abiertos y esto es necesario porque tan padre que es ahora tener tus conferencias internacionales y todo que la educación superior puede estar conociendo otras miradas de la realidad en otras partes del mundo lo he tenido quien me hablaba de qué tanto se ha extendido esto la universidad la UNAM en una de sus facetas iba a conocer cuánto hay cuánto qué porcentaje de maestros hizo su pues se agregó a trabajar cursos en línea ¿no? y cuántos de ellos realmente modificaron sus estrategias de enseñanza los resultados son que la gran mayoría siguieron su clase incluso más tradicional subiendo su material de lectura y haciendo pruebas sobre ese material específico de lectura ¿no? este porque los maestros me decía un maestro de unas escuelas normales dice yo me resistía me resistía antes de la pandemia yo me resistía totalmente al uso de la tecnología digital yo con mi tecnología de lápiz y papel estaba muy contento dice y ahora cuando grito ¿qué hay que hacer? pues me emocioné porque veo que no solamente es la lectura que yo tengo sino que de ese tema hay cientos cientos de distintas posibilidades de seleccionar material y entonces yo me siento como un curador en donde le sugiero al estudiante este o este recurso de acuerdo para que él por su propio estilo de aprendizaje por su propia manera de aprender vaya y aprenda y así muchos tengo ahí hasta el mapa de nube una nube en donde la resistencia que que se da cuando entra una nueva tecnología antes era terrible mucho se llevaba mucho tiempo para que entrara una tecnología ahora el internet pues es muy reciente ya hizo que el querer o no entráramos muchos nadie enseñó cómo usar un celular o cómo mandar un whatsapp a los millones de personas que mandan un whatsapp y nadie les enseñó cómo usar facebook a los millones que están en facebook o que están en instagram o a los que están en tiktok nadie les ha enseñado de manera específica entran y lo hacen entonces ¿cuál es nuestro papel? pues nuestro papel es que si entran y hacen no solamente sea sea más bien que no solamente sea con otros fines que cada quien tendrá sus propios fines muy válidos para sí pero en educación superior específicamente sí necesitamos de ciertos conocimientos y ciertas competencias básicas que nos permitan profundizar más en el conocimiento anterior y sistematizar ese nuevo conocimiento y proponer nuevo conocimiento entonces ese proceso de recuperar lo que tenemos y a partir de él profundizar sistematizar y crear nuevo eso es bien importante yo aquí como docente pues tengo mucha suerte porque los cursos que doy son a maestros que hasta ahora no ha sido por obligación sino porque quieren entrar al curso y entonces pues se ha he podido trabajar con ellos bastante bien sin resistencias al contrario desde que entran nos animamos formamos parte de una comunidad de aprendizaje y trabajamos por comunidad de aprendizaje en donde a la última que me preguntan es a mí se preguntan entre ellos y resuelven entre ellos hay preguntas frecuentes hay cuestiones que permiten que las cosas fluyan y si si requieren presencia pues ahí estoy ¿sí? y lo que más he visto es que llegamos les dictamos aquí está ese uy fíjense qué bonito es esto y qué bien es esto y qué bien es esto y lo enseñamos lo mostramos pero el constructivismo el construccionismo el conectivismo nos dice que no solamente se aprende viendo puede ser que sí y sí hay muchos casos que viendo ya vieron alguien y aprendieron pero la mayoría la gran mayoría aprendemos porque hacemos entonces lo que yo he generado es que después de que te doy el curso introductorio de cómo vas a crear tus cursos en modalidad híbrida y de qué vas a hacer ahora nos sentamos personalmente uno por uno para cerciorarme de que tu curso ese plan que ya hicimos ese proyecto que ya hicimos eso es lo difícil hacer tu plan tu plan de clase con tus estrategias tus secuencias tener tus recursos listos entonces ahora tengo que estarme un ratito contigo para que lo subas y para que rehagamos algunas actividades que sean más interactivas más comunicativas que te permitan extenderte más este a ese proceso de construcción de conocimiento ¿no? porque si nada más se los dejo ahí y ya les di el curso de cómo hacer el curso créanme que siguen haciéndose los cursos tan fijos tan fijos como se hacían antes de la pandemia a después de la pandemia entonces esto no sé el elemento detonante y ahora ha sido la necesidad la necesidad en mi vida cotidiana en mi vida yo sí en la vida cotidiana y por qué partir de las preguntas más importantes porque la necesidad si yo como ser humano tengo la necesidad de expresarme ahí está ¿qué tecnologías necesito? ¿qué aplicaciones necesito? ¿qué programas necesito? no los necesito hay tanto 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 ahora hay tantísimo que quede todo eso no no me voy a ir a centrar a la tecnología mejor me centro en qué quiero yo y entonces este sí buscar para iniciar si no tengo las competencias básicas pues sí empezar por competencias básicas cualquiera que sea mi campo de acción por competencias digitales básicas ¿no? que me permitan usar cualquier tipo de tecnología que todas llevan algo extra pero teniendo lo básico puede uno avanzar bastante entonces no sé pero a mí me fascina todo lo que es la formación docente y tengo experiencias con grupos indígenas con todos los niveles educativos y siempre he encontrado que los maestros cuando empezamos y la manera de empezar de hacernos sentir que yo no estoy en el centro sino formo parte de una comunidad que aprende y que va a aprender y que entre ellos se ayudan y que yo colaboro y todos estamos al pendiente que no soy la asesora que llega y les dice cómo hacer sino siéntate y ponte a hacer con ellos ¿no? me encantó acabamos de ver una película por cierto que señala eso ¡ay! se pelea y ahora dice el entrenador dice es que yo nunca he sido docente nunca he entrenado a estos ¿cómo voy a entrenar a estos pilotos para que vayan y desactiven una bomba atómica? no puedo entonces lo que hace es que les dice ah pues ahora vamos a hacerlo a ver persiganme a ver háganme esto ahora aquí y ahora como amigos tenemos que trabajar como amigos y entonces vi así a los niños los niños ahora están trabajando en los videojuegos de veras hermosos que yo me digo yo ya no lo hago ya no lo hago porque se ponen de acuerdo crean sus avatares sus avatares se proponen un proyecto y empiezan mira ya viene fulano hazte para la derecha no vete de allí ay cuídate acá oye ¿cómo le hago para hacer esto? entonces ya son otras formas de aprender otras formas de enseñar otros recursos y yo lo que les invito a que ojalá que de aquí salga alguien interesado en continuar esto porque cada una de estas láminas implica un taller completo para pasar del hablar y decir al hacer y al hacer e impactar ¿sí? es que es lo que es lo más importante perdón que me sienta tan ustedes son culpables por emocionarme estoy seguro que habrá mucho del hacer porque además este encuentro es del hacer tenemos una modalidad que es poco común que por ejemplo permitimos comunicaciones de práctica reportes de práctica que es algo tan simple en nuestro espacio educativo bueno vamos a cerrar esto ya porque es carrera de resistencia para los que nos van siguiendo muchas muchas preguntas en el tintero pero bueno como lo decía se cumplió la meta vamos a despedirlo les recuerdo a los que nos están observando y a los que nos van a ver en ferio que el día de mañana continuamos con nuestras actividades a partir de las dos y media y que tenemos exactamente la misma estructura primer bloque de comunicaciones luego una mesa temática para terminar con una conferencia sobre el tema o una charla abierta nos vemos el día de mañana y espero que descansen y recarguen las baterías para seguir charlando en el grupo de tele